De hecho, el sweat, un año aquí, vino a donde yo vivo, a Mancha Real, a un concierto. Con un demo, cuando era su DJ. Hostia, pero de eso tiene que hacer años. 2009 para hacer esa... ¡Claro, cabrón! Pues no ha llovido, no, me cago en Dios. Habrá gente, sobre todo la gente más jovencita y que no haya hecho cierto digging, que ni sabrá quién es el demo. No, seguro que no lo sabe. Así te lo digo, que es un OG, que es un vieja escuela de aquí de España. Los dos vinimos aquí a un festival que se hacía, que se llama Mancharra. Y pues vamos, o sea, gracias a ese festival, aparte de a ellos, conocí a gente como J Mayúscula, por ejemplo. Era súper nafamacho. Ok, ok. O sea, pude compartir cartel con ellos en la época que rapeaba, o sea, y fue una de las mejores experiencias que me llevo aquí, ¿sabes? O sea... Ok, pero compartiste cartel con ellos, pero en ese momento era rapeando. Era rapeando, literal. Vale, no, todavía no estaba tu etapa de beatmaker ahí. Y todavía no le estabas dando los botoncitos ni nada de eso. Hablando de botoncitos, ¿con qué produces? ¿Usas cacharros? ¿Es todo digital? Cuéntame con qué produces. Yo tenía monitores. Tenía de un MPC. Todo se fue. Con esto es lo que produzco. ¿What? Con unos auriculares. Y guardado. Ya está. Pero, ¿y digital todo? Todo digital. ¿Todo en plan con qué? ¿Con Fruity Loops? ¿Con qué problema? Con el FL. Con el FL. Sí. Y ya está. Nada más. Más de uno se queda así. El problema es que no eres la única persona que produce así. Y no eres la única persona que yo conozco que produce así. Es más, no eres la primera ni la segunda persona que conozco que produce así. Y además tiene este tipo de calidad de sonido. No se necesita mucho. Salvo tener un... Yo, por lo menos, yo vivo así. No se necesita mucho para hacer... Ya has podido escuchar lo que hacemos. Es que es increíble. Es que pone por ahí el cámara. Un chaval de chat pone... Pues ya estaría. ¿Sabes? O sea, yo me imagino al cámara cuando te ha visto... Yo produzco con esto. Y has sacado unos auriculares del móvil. ¿Sabes? Es como... Y ha dicho, pues nada, oye, ya estaría, tío. ¿Sabes? No necesitas más para producir. Entiendo que si lo tienes. Y tienes un espacio de puta madre y demás. Evidentemente, pero que se puede producir como dices tú. Con lo justito. Evidentemente. Es más cosa de la noción que quieras tú hacer. Y contener los conocimientos básicos. Porque partiendo de esa base, uno puede ir mejorando. Puede ir creando cosas que al final te sorprendes. O sea, que dices tú... De hecho, una vez el M Padrón me lo dijo. O sea, me preguntó con qué produces y tal. Y yo le dije, pues con unos auriculares del móvil y ya está. Y se quedó como, ¿qué? Es que claro, o sea, es que lo entiendo. O sea, esto de aquí... Esto que voy a volver a poner un segundo ahora... Brother... Esto lo has hecho con los cascos del móvil. Me parece una puta locura. ¿Quieres que te diga? O sea, que me parece genial. Me parece legit. No me parece en plan... Hostia, pues sabe menos. No, no, no. Si al final menos es más. En muchos casos menos es más. Y hay gente como tú. O puedo decirlo porque también lo estuvimos hablando aquí. O como Sabio Obits. Que produce así. O sea... Sabio Obits, sí. Y produce igual. Con el FL. Sampleo a lo mejor lo que me interese de aquí para allá. Me lo pongo aquí. Y unos auriculares normalitos. Un PC que siempre le digo que parece que se lo ha comprado en el Lidl. Porque parece de juguete. ¿Sabes? Y en muchos casos... Es que no hace falta más. No necesitas una nave de 4.000 euros para producir. Sí, te va a ir mejor probablemente una nave de 4.000 euros. Claro que sí. Más fluido y más todo. Pero... Pero... Guau, flipo con las... Con lo mucho que sacáis con el poquito. Sí. Vale. Eso es algo que... Es como... Bueno, eso es muy rap. Es el something from nothing. Eso es algo muy hip hop. Sacar algo de la nada. Ajá. ¿Sabes? Es algo muy hip hop. Eso es algo que no hace todo el mundo. Hay gente que solo produciría así. No, es que no produzco porque no tengo los cacharros. Exactamente. ¿Sabes? Pues ahí llegas tú y dices... Pues no produces porque no te da la gana. Exactamente. Sí. ¿Sabes? Con tu discurso estás diciendo eso. Me flipa. Exactamente. Es que... A ver, se puede pillar, yo que sé, como mucho... A lo mejor un piano midi y tal. Pero si se quiere, o sea, y si tienes las ganas, o sea, puedes contar con lo que tienes. Y ya está. O sea, con tener, como te he dicho antes, con tener un poco de noción del sonido. Que qué es lo que quieres hacer. Ha sobrado. O sea, literal. Y yo, como siempre, me he decantado por el rap. Que yo digo yo, el rap de toda la vida. Vale, sí. A eso sigo, o sea, literal. O sea, yo he sido... Yo soy fan aférrimo de los noventas. Ya. Es el rap de que... A muerte, o sea, no hay manera. No hay manera. Mira, dice Dawgs por ahí. Piano roll y a escribir notas. No hace falta más. Y ya está. No sé. Además, es que... Fruity Lux quizá es con la... La interfaz de sonido que más familiarizado estoy. Porque quizá es la que más he toqueteado o he trasteado para probar en su día y demás. Y realmente es muy sencilla y muy intuitiva de usar. Sí. O sea, y evidentemente con los años te digo que se ha convertido muchísimo más intuitiva. Porque el Fruity Lux 3 o el 4 no era el 8 o el 9 o el 12 que habrá ahora, ¿sabes? Sí. Ahora va por el 21. Pues mira, pues yo lo pillé en el 4 o en el 3. Para que te hagas una idea. Y creo que la última versión que pillé, que usé, fue a lo mejor la 8 o la 9. Y ya hubo una evolución entre una cosa y otra que la 4 literalmente no tenía plugins, no le podías meter plugins, no podías hacer absolutamente nada con esa mierda prácticamente. Y a día de hoy es un programa más. Y uno muy bueno. De hecho, Tyler, The Creator, no sé a día de hoy, pero sus primeros discos estaban íntegro producidos con Fruity. Es que el Fruity es una cosa increíble. O sea, lo que tú has dicho, o sea, es mega intuitivo y a la hora de trabajar, o sea, tienes muchas posibilidades. En vez de cantar por otros programas también, pero no sé, lo del Fruity ya... Mientras el DAW sea el que te adaptes, o sea, ya está, no pasa nada. Claro, yo entiendo también que una vez te acostumbras a una interfaz, en el caso ya estamos hablando de un programa ya de sonido y demás, ¿no? O de dibujo, de lo que tú quieras, pero una vez te acostumbras a una interfaz, a dónde está todo, cambiar a otro, aunque incluso pueda tener un poquito más de prestaciones, puede tirar hasta para atrás, ¿sabes? Porque es como volver a aprender todo otra vez y los plugins van en esta carpeta y se abre desde aquí y la interfaz de esto es diferente. Yo estaba acostumbrado a arrastrar en lugar de tener que subir y bajar, ¿sabes? ¿Sabes? Esa memoria muscular que tú tienes en el Fruity Loops, que tú abres un proyecto y ya casi casi sin mirar podrías mover el ratón e irte a los sitios porque tu humano ya sabe dónde está todo, ¿sabes? Volver a aprender eso puede llegar a costar, pero mientras, dices tú, como dices tú, mientras tengas un buen resultado, mientras te hayas adaptado bien a esa interfaz, para adelante. Exactamente. Yo entiendo que si algún día tú mismo o cualquiera de las personas que produce, que es lo que le pasa a muchos, ¿no? Que es como, no, esto me sabe a poco, me quiero comprar un cacharro. No, pero este cacharro me sabe a poco, me quiero comprar este otro cacharro que es más grande y más caro y mejor. ¿Sabes? Entiendo que tú el día que te sientas estancado un poco con Fruity Loops, entiendo que harás ese paso también. Igual que tenías la MPC y dijiste a tomar por culo, voy a producir más sencillo o más barato, llámalo X. No, si lo de la MPC, o sea, fue justamente eso a la hora de, porque me quise probar algo nuevo, ¿sabes? Y fue la MPC, fue la MPC y exactamente lo que acabas de decir hace un momento, o sea, noté el cambio brutalísimo, o sea, de producir una cosa con el ordenador a directamente, solo con el cacharro, con los botones y tal, sin depender de esto, de mirar siempre al ordenador, pues se notó el cambio importante. O sea, tenía sus pros, tenía sus contras. ¿Cuál sería tu pro y tu contra de ambas? Me interesa esto. Así como Bitmaker, hoy voy a hacer un poco más la charla. Así, ¿cuál sería tu pro y tu contra? ¿Los tuyos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se te ha ido la luz? No, no, no. ¿Se te ha fundido la bombilla? ¿Se te ha jodido la bombilla? ¡Olé, chaval! Y será verdad, loco. Cosas del directo, chavales. Se ha fundido un foco. ¡Ostras, qué bueno! ¡Hostia, tú! ¡Ostras! A ver, espérate. A ver si tienes una bombilla por ahí. Increíble, ¿eh? Literal. Fallos del directo, colega. A ver si... Se ha fundido, pero bien. De algún momento. Claro, claro, claro. Oye, pues mira, cosas del directo, chavales. A ver si... A ver si tiene una bombilla por ahí de repuesto. Una lamparita, un algo, yo qué sé. Más íntimo. Bueno, y tan íntimo que no se ve nada. Es que pone uno ahí más íntimo, ¿sabes? Sí, sí. Tan íntimo. Tan íntimo que no se ve un carajo. Si pedías complicidad, aquí la tienes. No, no, ahora ya está. Ahora ya... Espérate, me voy a apagar yo también las luces, tú. Literal. Hago así, me apago la luz esa de aquí. Espera un momento. En plan asesino, pero bueno. Y ya está, ¿no? Y estamos a la par. Ya está, mundo desconocido. ¿Qué os parece? ¿Hacemos el resto de la charla así o cómo va? Pues así va a ser, porque no tengo el repuesto. ¿Y no tienes una lamparita, ni un flexo, ni nada por ahí? Nada. ¡Hostias! Mal rollo. Hostia, bueno, yo igual lo que sí que puedes hacer, lo que han dicho por ahí, poner el flash del móvil, aunque sea ahí encima de la mesa o algo, apuntando para arriba. Para tener un poquito más de... Demasiado flash. Claro, ponlo encima de la mesa y que el flash apunte arriba, en lugar de a tu cara, para que no te ciegue tampoco. Ah, mira, también. Así está bastante. A ver. A ver, tú dime. Donde lo habías puesto al principio, en verdad, ya valía, ¿eh? ¿Dónde? ¿Por aquí? No, delante. Delante tú. ¿Delante? Sí. Ahí. A ver si... Ostras, qué ruina. Tranqui, 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 tranqui. Sí, todo bien. O sea, lo que no quería que pase, o sea, pasa. ¿Te jode mucho estar asunto? No, no, voy bien. Vale. Pues entonces... ¿Me ve? Se te ve, tío, se te ve. Yo me he bajado un poquito más la luz, estamos en un mood más parecido, cosas del directo, chavales y chavalas. Sí, iluminado. Es lo que hay. Mira, están diciendo por ahí que así guay, así que no hay problema, tío. No, qué coño, perdonar. No hay nada que perdonar, cabrón. Son cosas que pasan. Yo entiendo, me entiende, o sea, a ver si me explico. Yo entiendo que tú no has estado pensando durante una semana, que sabes ya que ibas a venir aquí, voy a coger la bombilla que más jodida esté en mi casa para ver si cuadra que durante el directo con Melo se funda. Yo entiendo que eso no es así. Entiendo que la gente que nos está viendo también sabe que no es así. Ahora, yo te voy a poner en un aprieto. ¿Tú has probado de encender y apagar la luz? ¿Vaya a ser que tengas fantasmas en casa? ¿Tú has probado de darle al interruptor? ¿Vaya a ser que haya sido un espíritu o un espectro o un espectritu, que es la mezcla de las dos cosas, que te haya apagado? Qué buen rollo que te digan esto cuando se te acaba de fundir una luz, ¿eh? Soy muy buena persona. Ha sido la bombilla, ha sido la bombilla, ya está. Ha sido la bombilla, me subo la polla. No voy ni a mirarlo. Mañana la cambio y vuelvo. Si mañana no aparezco, ha sido espíritu. Vale. Vale, ¿en qué estábamos, tío, antes? Ah, eso. Pros y contras de producir de manera digital y de manera más física. De manera más con hardware, más que con software. Bueno, según mi punto de vista, o sea, producirlo de manera más física, o sea, es como te he dicho antes. O sea, no dependes de un ordenador. Está todo enfocado a que tú solo hagas eso. Ese aparato solo es para producir y hasta no tienes la distracción de un ordenador. Por ejemplo, o sea, con un ordenador, que si tienes conectado esto, lo otro, no. Con el aparato, ya con eso ya. Con unos cascos o lo que sea, los monitores. Eso, tu mesa de, o sea, tu tarjeta de audio y a los monitores o a los cascos y fuera, ¿no? Exactamente. Metes el sample y tal y vas probando. O sea, y ahí hasta lo que salga. Porque ese aparato viene preparado para eso. Tiene su mezcla, su máster y tal, ¿sabes? O sea, eso es mega comodísimo. Ahora bien, también tiene esos puntos. O sea, porque eso al final es un hardware y eso al final va a caducar. O sea, literal. O sea, cosas que no se pueden hacer. Es un limitante. Es un limitante a la vez. O sea, yo lo vi así. Que te limitaba eso y al final con el digital no va a pasar. Con el digital al final las cosas están más a mano y tal. Puedes ir probando cosas y yo con el FL, por ejemplo, esas cosas yo no tenía ningún problema. Ya. Con el FL, o sea, literal. Y yo viendo esas cosas y al final, o sea, me quité esas cosas de producir con el MPC. Pero ya decidí que otro aproveche la máquina y yo vuelvo a lo mío y fácilmente. Ok, ok. Ok, me gusta ese planteamiento de al final lo físico caduca. Pero no porque caduque, porque ya no se pueda usar o porque esté obsoleto, sino porque al final la actualización es mucho más limitada al ser un cacharro físico, al ser algo tal, la actualización del mismo es mucho más complicada. Que sí, que habrá gente que haga locuras y suelde no sé qué y tal. Sí, pero eso probablemente sea un nicho muy nicho dentro de toda la gente que produce a lo mejor con algo físico, ¿no? Por supuesto. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en que lo digital es mucho más fácil de actualizar o mucho más probable que actualice. Y a la hora de, por ejemplo, de moverte también. No te vas a llevar, por ejemplo, un cacharro que pesa un montón, te lo vas a llevar de viaje. Con lo digital, miren, el ordenador. Yo hace poco estuve, me fui a Teruel y me llevé el ordenador y con eso producía. Es la comodidad, ¿sabes? O sea, de cualquier momento que te venga la inspiración produces. Vale, y decías que la parte, entiendo que es un poco la parte negativa también, es esos estímulos extra que te da el PC, ¿no? De tener esto conectado, de que no sé qué, de que te suelta una notificación de no sé cuántos, tal. Supongo que esa es la parte mala de producir delante del PC, aunque te acabas acostumbrando a ello también. Está guay, está guay. Te he recibido sus contras, pero al final te adaptas y yo de momento, produciendo así con el ordenador, voy bien. Ok, ¿qué cacharrito tenías antes de que dijeras a tomar por culo? Tenía la MPC Studio Black. Ok, vale. Y has dicho que tenías monitores, los conservas o también lo vendiste todo. Todo se fue. Al lugar de eso, al lugar de eso me compré una mini cadena, ¿sabes? Solo para tener los discos, ¿sabes? Para que produzca y está, no necesito más. Ok. O sea, muy minimalista todo. Muy minimalista todo. Una mini cadena y tu PC para producir y fuera, ¿no? Exactamente. Vale. La movida a la hora de samplear y todo esto, ¿usas esa mini cadena para samplear movidas tú físicas o ya directamente también tiras de todo digital y tu diga también? Todo digital. Tu diga y de sampleos y demás, ya todo también digital, ¿no? Digital, digital. Y ya cuando se tiene el sample como tal, pues ahí ya es cuando se empieza a obrar la magia en el FL. Ok. Cuando, es algo que preguntaba mucho antes y como es tu primera vez en una charla de este tipo, una entrevista, es que no me gusta llamarlo entrevista, ya sabes. ¿Cuál es tu mood a la hora de trabajar? Antes me has contado que creas una demo, ¿vale? y aparcas esa demo ahí y otro día agarras esa demo y empiezas a trabajar sobre ella. ¿Qué condiciones más o menos se tienen que dar para que agarres una demo, la que sea y tal? ¿Tiene que coincidir que alguien te haya pedido un beat de X tipo y digas, hostia, yo tenía esto por aquí o simplemente te tiene que dar a ti el venazo de no, me apetece acabar ese beat o simplemente es random de mira, estás mirando beats, ah, pues mira, voy a acabar este. ¿Sabes? Pues sí, básicamente es lo que has dicho, o sea, de, por ejemplo, yo hago en un día a lo mejor hago una producción o a veces rara a la vez hago dos y a lo mejor en ese mismo día me suena bien aunque sea una demo pero yo suelo guardarlo, guardarlo y cada pasado a lo mejor dos días o así la vuelvo a escuchar porque quiero saber, o sea, si lo he hecho bien, ¿sabes? Porque aunque sea una demo sé que en ese momento me va a sonar guay pero a lo mejor dentro de dos días a lo mejor no. Claro, la enchichada del momento, la enchichada del momento, el disfrute, el tal, puede jugar malas pasadas. Yo también escribí. A lo mejor al día siguiente ya no es igual. Correcto. Eso ya lo almaceno y luego ya pasados esos días lo vuelvo a escuchar y digo, pues al final sí molaba de verdad y pues ahí es cuando pillo esa demo y pues ya la vuelvo a reconstruir como digo yo y ya la hago con el sonido que exactamente es el mío y ahí es como y de hecho han salido no solo producciones han salido remixes y esa es básicamente la manera. Por ejemplo, el último de que me moló así que hice del Netone. Ya, eso es increíble, brother. Eso es brutal. Aparte, bueno, es que Netone, es que aparte Netone, ¿sabes? Pero sí, sí, es increíble, es increíble. Los artes de estas movidas te las haces tú cuando las subes a Instagram y todo esto. También te lo haces tú, te lo guisas y te lo comes tú todo, ¿no? Prácticamente. Yo hago la mayoría de todo, o sea, es todo 100%. Antes era más cutre y ponía siempre el mismo filtro así viejuno de VHS, pero ya ya esas portadas y todo eso, o sea, para darle un poco así de imagen de cara al público, ¿sabes? Para llamar la atención. Vale. Te voy a preguntar algo así súper random. ¿Tienes alguien ya para que le dé imagen a ese trabajo que estás haciendo, esa tape o lo que sea? ¿O lo vas a hacer tú? Pues, de momento no. O sea, yo de momento lo que me centro es en la música. Luego ya la parte de que si videoclip o hacer la portada y demás, eso siempre solo dejarlo al último. Vale, pues ya te presentaré ya a par de personas. Que seguramente ya sepas quiénes son, pero ya te rularé par de contactos de par de personas. Pues, me encantado. Sí, sí, sí. Y además yo creo que te va a gustar lo que hacen ese par de personas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, eh, eh, hmm, dude, Gracias.